hola como andan? después de tanto tiempo vamos a terminar el frenesí de la granja temporada huracanes produce un queso produce 4 de yogur y obtén 10 envases de leche para completar 6.900 estrellas si llegamos en menos de 1 minuto 55 nos dan una ficha y 400 estrellas y si llegamos en 2 minuto 55 nos dan solamente 100 estrellas así que vamos a ver qué nos dan ok ok el cerdo creo que está de más bueno puedo hacer cosas con el cerdo y este? oh leche ok bueno no vamos a ver si como ahí está todo pero si quiero agarrar los productos este es el que? uy 4.000 ah fuera bicho deja de robar cosas y como queres que haga cosas? no puedo ni mejorar pero si a ver bueno dios mio vamos a comprar mucho porque ahí está ahí está ahora si a ver vamos a ir llevando esto que molesta creo que creo que ahí había una leche no si no bueno ahí está ahí está uy y este es el árbol ¿cuál te agarró? ahí está uy ojo miércola está bueno me dio caro el show a ver vamos a mejorar esto ok que ya nos llegamos ya nos llegamos no sé desde cuando tenía esa plata ahí realmente oh por un segundo bueno por nada básicamente así que bueno vamos a ver a ver que nos pide ok aceptar este tiene que ser el 39 o el 77 porque queremos seguir un nivel ¿no? produce 10 hamburguesas consigue 30 chuletones produce 5 lasañas y ahorra 10.000 ok unos van a dar ok ok eh yo digo para la lasaña necesitamos eh eh no 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 puedo hacer nada de los 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 bichos estos son muchos seguramente perdí eso porque no puedo hacer nada ahí está vamos a ah no este no era este era vamos a vender un poco porque la verdad no 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 puedo hacer nada nadie las voy a perder a todas a ver no se va vendiendo se va vendiendo la verdad la verdad que medio bastante demasiado los cerditos también que necesitamos mucho pero este ahí está ahí está la verdad que sí la miel da muchísimo dinero ¿es lo que es? ah para hacer el yogur pero no necesitamos ahora voy a ir mejorando porque vamos a vender ahí ahora sí vamos a mejorar este al pedo lo compré esto hay que mejorar a ver bien vamos a comprar algunas gallinas ah vendí oh no te lo puedo creer bueno vamos a hacer para las 5 lasañas o sea vamos a recolectar un poco 5 huevos creo que necesitamos nada más 1 2 3 ok lo puedo ir haciendo así voy a tener que vender algo esto todo esto bueno hizo mucho fácil hizo mucho fácil a ver pero si yo el jugador me está traleando a ver eh ok y esto ah salsa no pero no quiero esto yo ah sí eh vamos a pedir salsa 5 vamos a vender esto y esto ahí está ah no tenemos salsa ok yo creo que ya de huevo está aunque vamos a hacer uno más por las dudas ya pasamos el tiempo creo que el tiempo acá no sé es medio verso no puede ser que nunca lo pasemos bueno algunas veces lo hemos pasado pero es complicado y sigo haciendo a ver chau y chau ah no puedo vender no este no era este ahí está ah ahí está ahí está ahí está bueno 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 chau ahora sí ahora sí ahora sí tengo que mejorar me duele mucho a ver ahí está ok ya sabemos cómo es un cerdo cuando se enoja a ver listo listo ¿qué pasó? ahí está ok se cualgo mejor tiempo 3.55 y lo hicimos en 5.16 bueno casi chau chau